Hola Ciudadanos del Mundo, hoy estamos en la provincia de Deiruel. Hola Ciudadanos del Mundo, hoy nos encontramos en Veseite, vamos a hacer la ruta del Parrizal. Tempranito a las 9, pero ya hay gente. En el aparcamiento de cuatro coches es muy importante reservar el parking desde la página web de Turismo de Veseite, porque si no, no podrás entrar, ya que tienes que hacer una reserva, pagar por la pasarela, en este caso 10 euros por el coche, da igual el número de personas, y una vez dentro, pues ya el segurita te toma lo tanto. ¡Comenzamos! De 9, perdón, de 9 a 2. Y creo que las dos cierran el parque, tenemos que salir. Ese es el primer turno, luego creo que por la tarde hay otro turno que es a las 5. A las 5 o a las 4 habrían que verlo, eso mejor en la página web. Tenemos que tener en cuenta que está totalmente prohibido bañarse en el río, ¿de acuerdo? El tema es para no perjudicar el entorno. Antes de llegar al segundo túnel, el excavado de la roca y a las pasarelas, nos vamos a desviar hacia la derecha para visitar las pinturas rupestres de la Fenellaza, que datan del 3500 a.C. Estas pinturas son la constancia de la antigüedad de los pobladores de la zona, es decir, de la edad de bronce tardía hasta la época ibérica. El origen del término Beseite es árabe. Como podrán comprobar este color rojo de las representaciones, contrasta abiertamente con la tonalidad amarilla de la superficie roca. En lo que vamos caminando vamos a explicar un poco cómo acceder a esta zona. Esta zona se encuentra a 6 kilómetros de Beseite. Para llegar de allí podemos primero parar en la oficina de turismo, que está en la entrada del pueblo a la izquierda. Aquí luego atravesamos todo lo que sería esta población y luego vamos a encontrar la Plaza Santa Ana y a 100 metros, pues lo que comentábamos ante la oficina. A partir de ahí hay un kilómetro de calles rurales con lo que sería calles estrechas, muy estrechas, hasta llegar a lo que sea el parking número 3 aquí, con cuidado porque podemos encontrar coches bajando de doble sentido, por lo tanto. Y también suele subir mucha gente caminando o en bici. Como hemos comprobado, hemos estado caminando por un camino de tierra aproximadamente unos 800 metros, lo que es el espacio natural, donde hemos visto una variedad de flora. Y ahora ya pues vamos a entrar a la zona de las pasarelas. Una vez que hemos terminado los 800 metros del camino, pues ya podemos decir que aquí comenzaría ya la ruta del Parrizal. Vamos a ir remontando el río Matarraña y siempre vamos a ir acompañados de lo que es el sonido del agua y de la naturaleza. Este recorrido, pues transita por unas pasarelas de madera para evitar en todo momento, pues lo que hemos comentado antes, el contacto con el agua. Durante el recorrido, pues veremos y lo haremos, levantaremos la vista para ver lo que son las gubias. Las gubias son unas formaciones geológicas como resultado de la erupción. Las gubias son unas formaciones de aplicación con el agua. La manufactured en Internet del país Escuchan el sonido de la naturaleza.... No entendemos que Teruer sea una de las pocas provincias de España que no tiene parque natural y con estas imágenes que estamos viendo la verdad que es incomprensible, volviendo a hablar sobre el río, principal promotor de la vida en este lugar, es el más importante de todos los que nacen en los puertos. El Matarraña es el que tiene mayor caudal y es el más estable durante todo el año. El secreto está en los acúferos que inyectan agua de forma permanente durante toda esta época y el año en este caso. Queremos dar las gracias a todos y a todas ustedes que nos siguen en este canal, ya que mientras estamos editando este vídeo hemos llegado a los mil suscriptores. Para nosotros este hecho es muy importante porque nos sentimos valorados sobre todo el trabajo que realizamos, así que dar una vez más a las gracias a todas las personas que nos están apoyando y que gracias a ustedes podemos seguir subiendo contenido. Muchas, muchas gracias. Pura vida chicos, seguimos con la ruta. Hola chicos, aquí estamos haciendo esta ruta. Tan bonita por estas pasarelas. Un lugar impresionante. Pura naturaleza. Hemos leído que estas pasarelas o este sistema de pasarelas ha sido copiado de algunas rutas de Andalucía. Sea donde sea, esta idea la verdad que bien recibida sea porque nos permite tener un contacto cercano al agua, pero al mismo tiempo cuidamos el entorno sin alterarlo, lo cual es muy importante hoy en día. Y aún más sabiendo que aquí hay una variedad de cangrejos que está en peligro de extinción. Y aún más sabiendo que no se ha dado cuenta de 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 que no se ha dado cuenta Gracias por ver el video 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 Depende de las pausas que realicemos Y hemos recorrido ya lo que habíamos comentado Unos 4 kilómetros Se alcanza a los majestuosos estrechos del Parzal Un cañón de unos 200 metros de longitud Cuellas paredes verticales miden aproximadamente 60 metros de alto Y a una distancia una de otra de 1,5 metros Este tramo de gargantas es transitable únicamente en la época estival Como podrán comprobar ahora no está seco Por eso no se puede seguir más adelante Bueno Ya llegamos al final A ver si llego Vale Están las vistas Hasta el máximo que se puede acceder Pues nada viajeros Ya estamos al final Hemos llegado al estrecho Y aquí se acaba este recorrido Dicen que hay otro camino viejo No sé cuál será Habrá que informarse Pero yo creo que no Ahí se marca Pero ya se terminará Pues solo queda ahora Volver sobre el mismo camino Para regresar a lo que sería el aparcamiento Y coger el coche Ahora iremos más rápido Ya no haremos tantas paradas Por eso el recorrido al final Lo hemos hecho en unas 3 horitas Una distancia de unos 8 kilómetros Contando la subida y la bajada Por eso Pues merece mucho la pena este recorrido Y hemos visto luego subir mucha gente Con niños y demás Es un sendero bastante practicable Y con un desnivel bajo Pues viajeros Hemos terminado el camino Al estrecho del Parrizal De aceite Ya nos vamos Y Son las 11 Y 31 minutos Comenzamos a las 9 y cuarto Bien Hemos hecho las paraditas Hemos llegado Fotos Vídeos Interesante recorrido Eso sí Intentar subir temprano Vale A las 9 suele estar por aquí El chico Esa sería la hora ideal Si un poquito antes No sé si estará el aparcamiento abierto A avisar O llamar a la oficina de turismo de Veseite Dejamos la página web Aquí abajo En esta casilla Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Esperamos tu like Ha sido un placer Recuerda que Si aún no estás suscrito Te esperamos Activa la campanilla Para estar al día En nuestras publicaciones Y recuerda Dejar tus comentarios En estas cajitas Que están en la parte inferior Y pura vida Y hasta el próximo vídeo Viajeros En nuestro vídeo Es fox cuando la derecha Y apoyen A ver